Con maquinaria propia y contratada, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en estas últimas siete semanas ha realizado el mejoramiento de las vías de importantes sectores poblacionales y productivos, trabajos que se cumplen en coordinación con los gobiernos parroquiales. Por administración directa, la municipalidad durante las siete semanas mejoró caminos vecinales en la parroquia Piedras, en los sitios La Primavera, Vallehermoso, El Brasil, Las Palmas y la cabecera parroquial en Abocana, en la periferia de Piñas, El Recuerdo, La Cruz, San Roquito, San Jacinto, La Inmaculada, Nueva Monecer, La Vía, Dobladillo, Tarapal, El Portete, La Chuba, Guayabal, Piedra Blanca, Pueblo Nuevo, desde la Urna de San José hasta Piñas Grande, La Libertad, San Pedro, y están en plena ejecución el mejoramiento de las vías que enlazan camarones y damas en la parroquia Saracay, así como la que une a San Pedro con La Lejanita. Están programados también trabajos de la misma naturaleza para los caminos vecinales de las parroquias San Roque, Moromoro, Capiro, sectores en los cuales el gobierno municipal ha realizado otros trabajos en coordinación con los gobiernos parroquiales y directamente en obras mediante el sistema de contratación pública, como es el caso de las obras inauguradas para dar el servicio de agua potable, colector de aguas lluvias de hormigón armado en piedras y en otros sectores urbanos y rurales. Por su parte, el alcalde de Piñas destacó que los trabajos realizados en el sector rural se coordinan con la prefectura provincial, cuyo principal es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, con quien se ha cumplido el asfaltado de calles urbanas en una extensión de 9 kilómetros y se asfaltarán 10 kilómetros más, gesto que agradeció por los distintos medios de comunicación. La presente administración municipal, a más de las obras emergentes financiadas con ayuda del Banco del Estado, así como de la construcción de baterías sanitarias en los bajos del parque central y en las cinco esquinas, de la de sentamiento de los parques y otras zonas verdes, de la construcción y mejoramiento de escalinatas, casas comunales, etcétera, ha arreglado otros lugares de la ciudad y de la periferia y se manifestó además que el Ministerio de Obras Públicas colabora con el material de imprimación para el bacheo asfáltico que se efectúa en Piñas.